Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella No, no, por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que, que, que Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con todas sus ganas Y ahora baila Sola Llega la taxi y no Que vida pa' que nunca se le acabe a ella La borracha pero pide otra botella Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esas mañanas no son felices